Y de este lado del estudio, continuamos con más música. Señores, nos acompaña en esta mañana Roland, el jefe de la tribu. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Bien? Bueno, los ánimos están bien y dándole las gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad en el programa. Qué bueno, nosotros felices y contentos de tenerte con nosotros en esta mañana bien tempranito para iniciar con buena música. Una frase, yo cambié de película, ¿por qué la frase? Que veo que la utilizas bastante. Bueno, la frase yo la uso es como para cambiar el formato de que se siga haciendo música buena y la hago también para que la persona, para identificarme con el público, para que sepan cada vez que yo cante, sea en un tema, sea donde sea que yo salga, usar la frase para identificarme con ella y que se sepa. Yo cambié de película. Entonces, todos los que están ahí atrás de esa pantalla, en sus casitas, ¿qué quieren saber? ¿Cómo inicias en este mundo de la música? Cuéntale un poco para que te conozcan más. Bueno, yo inicio la música hace ya unos cuantos años. Hice música, o sea, me colocaron en varios sedes variados y encima de todo eso, seguimos luchando, 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 hasta lograr la meta y el sueño que tenemos todos los jóvenes que queremos estar en este mundo artístico de la música urbana. Claro. Vi que participaste también en La Voz de Mi Barrio de Brama, quedando en el segundo lugar. ¿Qué tal la experiencia de participar en este concurso? Bueno, la experiencia fue muy bonita. Es algo que tú conoces muchachos que viven en diversos sectores, compartes con ellos, te trepas en la tarima, estar con ellos ahí, eso es algo chévere porque el público, la gente asiste, asistía, cada presentación asistía y era masiva. Se sentía el apoyo, el calor del barrio, de la gente. Se siente el barrio, se siente el flow. Qué bueno. Tienes actualmente seis temas, entre ellos con diferentes ritmos, desde trap, reggaetón, dembow y rap. Estos seis temas donde hay uno bien pegado que ella se la hizo. Cuéntanos también un poco de esta canción y de los seis temas. Bueno, ella se la hizo, nace una vez yo estando en una disco. Veo todo, como todo el mundo se da su traguito y vacila y veo como esa chica se levanta así, todo bien bonita, bien curviada y movía bien ese cuerpo y yo hice ese tema, me enfoqué ahí, lo hice y gracias a Dios cogió el jaure que se creía que cogiera. ¿Cómo dicen? Donde quiera nace una inspiración. Sí, donde quiera. Nace una inspiración en ese momento y ahí... Bueno, suena inspiración, la escribí, se la presenté a mis panas y los panas me apoyaron y la tiré. Y estos seis temas, entre rap, reggaetón, trap, dembow, a la hora de tú hacerlo, ¿por qué te gustan estos ritmos? Bueno, porque es lo que está ahora mismo y hace muchos años yo lo que hacía era rap, underground, pero ya ahora estamos haciendo música y seguimos haciendo música. ¿Te gusta la música urbana? De chiquito, sí, de chiquito. Pero te podríamos ver por ahí con una bachatica, una balada, una salsa, un merengue, quién sabe. Sí, claro, porque si usted se dedica a ser artista urbano, usted es artista urbano, usted tiene que estar en todos los géneros y apoyar a los demás compañeros que están en la música y en el espectáculo. Tiene que hacer... Y hablando de lo que está en la música, eso... ¿Cómo que así? ¿Con quién te gustaría así como tener una canción, llevar un famoso featuring? Un featuring, bueno, el featuring que a mí me gustaría hacer, me gustaría hacerlo con un joven que tiene una temática bonita y me gusta como lo que él proyecta encima de esa humildad que él brinda a pesar de tener como ese flow así tan fuerte. Es un joven que se llama Tali. 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 ¿Con él te gustaría? Me gustaría hacer algo con él porque él tiene como esa rabia, pero a la vez se le ve la humildad y se le ve que es un muchacho trabajador. Qué bueno, ya tú sabes, Tali. Te toca tu featuring ahí. Ya. Próximos proyectos, estás trabajando actualmente en una nueva canción, un nuevo disco, cuéntanos. Sí, estamos haciendo un tema nuevo, se va a llamar Guaremei. Guaremei. Yo lo apodé un inglés ibaeño, ahora la gente mía de Santiago, lo apodé así, pero los muchachos me dijeron que le pusiera Guaremei porque se oye como más bonito, más bonito. Más lindo. Bueno, y de tus redes sociales ya por último, donde las personas pueden tener contacto contigo, pueden escuchar tu música, seguir ya tu carrera musical, de ser artista urbano. Dile, y tu número donde puede contratarte también. Ok, bueno, las redes sociales mías ahora mismo, arroba Roland, el jefe de la tribu oficial en Instagram, Roland, el jefe Martin en Facebook, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, Roland, el de la tribu. El jefe de la tribu. También una página que tenemos y estamos moviendo la música por ahí también. Gracias y al final te vas a quedar con nosotros y nos vas a cantar también una canción, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Roland, por estar con nosotros en esta mañana. Qué bien, bravo. Bueno, y usted no se mueva. Y al final, Roland va a estar con nosotros con más música. Continuamos con más contenido de AN7. ¡Gracias! ¡Gracias!